El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios dio un balance sobre los casos en el estado de Morelos. Los familiares quienes expusieron de manera particular los casos aseguran que en el estado no existe justicia para las mujeres asesinadas, como es el tema de una joven llamada Mariana Lima, que la Fiscalía del Estado determinó que la causa de su muerte fue el suicidio, a pesar de haber presentado golpes y violencia en el lugar donde fue encontrada.